Una niña como tú, que ha iluminado mi amor Esperando un nuevo día para ver ti amor Oye niña, déjame vivir por ti Dame otra oportunidad y te haré feliz Cuando yo no estoy contigo, se desvía mi camino Mira yo te lo suplico, no me tires al olvido Ya no tengo más palabras, para yo llorar por ti Para decirte algún día, que te quiero para mí Cuando yo no estoy contigo, se desvía mi camino Mira yo te lo suplico, no me tires al olvido Ya no tengo más palabras, para yo llorar por ti Para decirte algún día, que te quiero para mí Yo lucho por esa niña, yo lucho por ese amor Yo lucho por esa niña, que es la dueña de mi corazón Yo lucho por esa niña, yo lucho por ese amor Oye niña, déjame vivir para hacerte feliz Y quererte a ti, solamente a ti mi amor Yo lucho por esa niña, yo lucho por ese amor Se me desvía mi camino Y mira yo te lo suplico, no me tires al olvido Yo lucho por esa niña, yo lucho por ese amor Y esperan un nuevo día, para verte amor Y quererte Y esto es, son latinos 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 Niña, niña, de mi corazón Niña, niña, de mi corazón Niña, siempre que te vea Niña, niña, de mi corazón Niña, niña, de mi corazón Niña, niña, de mi corazón Niña, niña, siempre que te voy a luchar Niña, 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 niña Gracias.